Sobre todo, una amiga, una amiga que ha compartido con ustedes las mejores horas de ustedes, la adolescencia, y de mí, una juventud. Entonces, años tan inolvidables, ¿quién no quisiera volver a ser otra vez lo que fueron ustedes? Amorosas, alegres, traviesas, ¿qué es lo que más recuerda? Y lo que más me ha clavado en la mente y en el corazón es una actitud que una que ya estoy recordando y nacido. Un día, que ya terminé mis clases, estaba yendo por esa calle, y me encontré con esa luna que venía tomada de la mano y de otro hombre. ¡Gracias! 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 Que Dios le dirige, pero ¿por qué le pides disculpas? ¿Crees que has cometido un pecado? No, señor. Es algo que hace el mundo del mundo. Tú eres joven. Y el corazón está ya dando a sus fanatrís. Así que, no, porque no se necesita. Anda, sigue sentada con la gente. Pero ahora tú le vas a dar la lección. ¡Ahhh! 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 Por ejemplo, de tener presente los valores morales y espirituales. Ahora ustedes tendrán ya niños. ¡Muchos desplazados! ¡Ahhh! 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 Gracias, gracias! ¿Podrían orientarnos respecto a cuáles han sido los objetivos o qué fines han recibido con irse al extranjero? Gracias. 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 Eso es lo que a los maestros nos engrandece, el cariño, la gratitud que los alumnos nos demuestran en algún momento. Entonces, yo quiero decirle a la señora Pernita, gracias, gracias por estar aquí. Y yo como maestra y como me parece que alguna de las compañeras que son maestras, seguimos la misma línea de nuestros maestros. Particularmente yo en las clases cuando digo, siempre suelo recordar a mis maestros. Yo soy profesora de lengua y literatura que ahora se llama comunicación. Entonces, cuando hago una clase de comunicación y por ejemplo, bromeaba por ahí, voy a hacer el adjetivo, siempre me acuerdo de la señora Pernita. Cuando entro a una clase de literatura, y voy a hacer, por ejemplo, Vallejo, y voy a declamar un fragmento del poema de Vallejo, me acuerdo de la señora Marta Chalial, y una de las cosas que toda la vida refuerzo con mis alumnas es el expresarse con claridad, pronunciar bien las palabras, modular y hablar con entonación. Eso lo aprendí con la Bimba y lo aprendí de la señora Marta Chalial, y de los profesores. Mis profesoras, y una vez más, mi gratitud inmensa, porque yo aprendí. Que separe la del chico, la del chico. Hay, no más para, 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 para. Ponte Cristiano